José Barba Rogel, el que te pone los mejores videos Muy buenas tardes a Visión Deportiva Ya nos encontramos una vez más listos desde las canchas del Inter Para llevarles lo mejor del ecuabole en la tarde Donde se está enfrentando Mami Teta versus el niño a Visión Deportiva Chala, alza la bola El niño Les comunicamos que Mami Teta viene desde Santo Domingo de los Sáchilas Mientras el niño lo hace desde la ciudad de Machara No sin antes darle gracias a Jehová, nuestro Padre Celestial Que nos permite hacer esta transmisión desde esta bella ciudad de Machara Desde las canchas del Inter Muy cortita la deja Mami Teta Mellizo alza Se prepara Chulla Bola con el servicio de saque Les comunicamos que los tríos están conformados por el niño Chala y Chulla Bola Mientras que por el otro lado lo hace Mami Teta con Joey y Culebrilla, señores Ecua Bola y José Barba, tu canal de YouTube, el que te pone los mejores videos No te olvides de suscribirte al mismo que te estamos poniendo el mejor espectáculo Culebrilla y Culebrilla alza Culebrilla alza De secta Chulla Bola, Chala alza El niño se prepara Nuevamente desde atrás le alza Y Joey para que Mami Teta remate Mal Joey Y el marcador El niño tres Mami Teta dos Alza la bola Culebrilla Toma viada Mami Teta Y por poquito lo peina al niño Muy cortita la deja Mami Teta Culebrilla alza Chala Toma viada el niño Le alza Chulla Bola y le pega Buena bola dice el señor árbitro Le comunicamos por cierto que el señor árbitro es Emerson Niola Una estrella del ecuaboli por cierto Chulla Bola alza Yo he Culebrilla alza Toma viada Mami Teta Y coloca Apuestas mil dólares señores Culebrilla mal Señores De batido el punto Y el público lo aplaude a Chulla Bola Nuestro agradecimiento pues A Jehová Que nos permite transmitir Desde esta bella ciudad Y también pues Al público presente Que se ha dado cita a este lugar Agradecimiento también por cierto A Robinson Muñoz Administrador de estas canchas De ecuaboli Gran iluminación Aquí en las noches Nuestro agradecimiento Pues a la linda gente Que nos visita De Guaquillas De Arenillas De Santa Rosa De aquí mismo De Machala Del Guabo Del Cambio De la Iberia Y también pues Saludos a todos los suscritos A este canal Chulla Bola alza Que Culebrilla alza Toma viada Mami Teta Lo bombea Pero el niño Saca muy bien esa bola Llega o no llega Llega Joey Pero con dificultad 4 a 3 Es el resultado En este compromiso Cambio señores Mi sincero agradecimiento Mi sincero agradecimiento A mi esposita Rosita Que siempre anda conmigo En la transmisión De estos encuentros deportivos Y mi saludo también Para mi amigo José Luis Y para toda La linda gente Que tiene el agrado De ver Estos videos Pide la gente Ahora dice Bien pegada señores Punto Para El niño 5 a 3 Es el resultado Toma viada Mami Teta Al centro Muy elegante Este coloque Cambio señores Informamos El marcador Bate 5 Recibe 3 Chulla bola Se prepara Mami Teta Desde el poste Toma viala Y la deja al medio Chulla bola al saque Señores De batida el punto Y lo hace Chulla bola Juntos son amores Señoras Juntos son amores Juntos son amores Juntos son amores Exactamente Culebrilla Vamos a ver Mala bola Una bonita volada Una bolita volada Santo Domingo Santo Domingo Santo Domingo Versus Machala La transmisión De José Barba Rogel El que te pone Los mejores videos Desde atrás Culebrilla Se queda Mami Teta 8 Ahí lo observamos Al señor árbitro Ahí está Emerson Niola Y al mínimo Da la orden Para que Sigan jugando Suya bola Suya bola Espera que el señor Árbitro De la orden Ya dio la orden 4 a 8 Esto es el resultado En este encuentro Deportivo Mami Teta Le alza Culebrilla Se mantiene El resultado 8 por 4 Yo le alza Perdón Chalá Le alza Desde atrás Mami Teta Le alza Para que Solamente Cruce El mellizo Ya se encuentra El resultado 9 a 4 Suya bola Al saque Transmitimos Desde la ciudad De Machala Le pasa La bola Yo Amami Teta Buena bola Dice el señor Árbitro Y el punto Número 10 Ya lo marca El señor Árbitro Que cortita Que la deja El niño Si de ver Los mejores videos Se trata No te olvides De visitar Ecuabole José Barba Veremos Si borra Si señores Ha borrado Punto 11 Uno por jugarse Chalá Si Lo acompaña El niño Y el niño Solamente Tenía que pasar Nada más Se queda Mamiseta No te olvides No te olvides ¿Termina o no termina? Sí, señores, termina este primer set Donde obtiene el triunfo el niño Más conocido como Israel Ramírez Por cierto, quiero recordarles a la afición deportiva Que Mami Teta, su nombre es Alex Oña Inicia el segundo set Cambio Se prepara Chulla Cambio Le pasan la bola a Mami Teta El niño y Chalá y Chulla Bola ya están Haciendo la jugada exactamente Elaborando una buena jugada Chulla bola al saque Mami Teta, toma viada El niño Mal La recepción Chulla bola El niño le toca pasar Mala bola, señores Se abre el marcador El equipo de Mami Teta Chulla bola desde atrás El niño Cortita la abeja Cortita la abeja El niño 2 a 1 2 a 1 El marcador Chulla bola se prepara Para el servicio de saque Para el servicio de saque Colibría se prepara para recibir la bola Parecía que era mala 1 a 2 1 a 2 el resultado Sigue el mismo marcador 2 a 1 Se prepara Chulla bola Culebrilla Culebrilla Al saque Le pasan la bola Al niño Bien, Culebrilla Desde atrás Joe Parecía agarradita Pero el señor árbitro No la para Llego Mala bola Mala bola Cambio y cambio Aquí los mantenemos Bien informados A la linda gente Saludos para toda esta linda gente Que se ha dado cita A esta cancha Ahí está la gente Saludando Mami teta Toma viada Al centro Pero cierra muy bien Chulla bola Al medio La coloca El niño El niño Le toca Servir Para que Chulla bola Pase la bola No llegaba A esa bola Chala Se prepara Culebrilla Al servicio de saque Ya no llega Ya no llega el niño Dos a dos Es el resultado Llego No para el señor árbitro Chulla bola Se prepara Para el saque Tres por dos El resultado Saludos para la linda gente Saludos para la linda gente Muy bien ese centro largo De parte de Mami Teta Se empata el marcador Tres iguales Algo le pasó a Culebrilla Están subiendo la mano ahí Mami Teta Culebrilla nos visita desde la parte alta Marca Belín Mala bola Chuga bola al saque Llego dice Yoe Agradecemos a Chibonchi que nos da lugar para grabar este video Y nuestro saludo Se prepara el niño Mami Teta Desde atrás le sirve Yoe Ahora toma viada Vea muy bien Culebrilla 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 le pasa suya bola la bola al niño 4 a 3 es el resultado se prepara el niño llegará si llega a suya bola el niño trata de ponerle a mami teta mami teta pilas en esa jugada atento a la jugada ya no llega se prepara con el servicio de saque culebrilla ya el niño se toma un respiro y nuevamente se reinicia el encuentro saludos a la linda gente de la cancha el muelón en arañías a las canchas el capo también muy bien Alex Oña más conocido como mami teta el niño le pega el resultado en este compromiso 5 a 3 queremos recordarle pues a la afición deportiva que mami teta participantes de la copa canera también el niño 6 por 3 es el resultado en este compromiso en este segundo set desde atrás chulla bola para el niño y el niño le pega se prepara el niño culebrilla y el niño pasa on 4 2 2 4 5 4 5 6 5 4 5 7 6 5 6 a 3 es el resultado Punto más para el niño 7 a 3 Segundo set Yoy al saque 4 por 7 es el resultado Ahí está Jefferson Más conocido como Café Café Ahí está saludando la pantalla Chuyabuela pasa Se queda Chuyabuela 4 a 7 el marcador Por acá está la reina también A ver reina salude Ahí está Se queda el niño Llega muy bien Chuyabuela Se estira Como gusanito El niño saca mal Increíble De atrás Le sirve Chuyabuela A el niño Hará el punto Culebrilla trataba de sacarla Pero no la saca No la saca mal No va a hacer A la escuela No es un niño Que se queda A la escuela No es un niño No es un niño Pero no es un niño No es un niño No es un niño No es un niño 8 a 5. Para el señor árbitro. Para el señor árbitro. Se queda en la red. Punto para Mami Tetang. 7 a 8 el marcador. Punto para Mami Tetang. Punto para Mami Tetang. Punto para Mami Tetang. Veremos si se empata aquí el resultado. Mala bola. Punto de batida de Chulla Bola. Ya va haciendo 4 puntos. Puntos 9 a 7. Punto de batida de Chulla Bola. Punto de batida de Chulla Bola. Punto de batida de Chulla Bola. Toma vio del niño. 10 a 7 resultados en este compromiso en este segundo set veremos si es el borrado con este borrado señores termina o no termina señores termina este encuentro deportivo donde obtiene el triunfo el niño y celebra con sus compañeros me encuentro con israel ramírez más conocido como el niño en el mundo ecuabolístico niños enfrentado a mami teta le recordamos que él nos visita de santo domingo bienvenido a ecuaboli jose barba niño buenas tardes don jose una tarde más este de un espectáculo agradecer la visita de mami teta a lejoña que ha venido de santo domingo para brindarnos este espectáculo como es un ecuaboli interprovincial muy contento por la victoria un partido muy duro siempre mami teta ha sido muy rival uno de los mejores jugadores del ecuador semifinalista en la copa canela y muy muy contento por la victoria este se pudo jugar un buen partido gracias a dios salieron las cosas y seguir trabajando no para para demostrar este día a día que que se puede se puede ser mejor avanzar este y tener los mejores encuentros aquí en machala niño a quién le dedica el triunfo porque hay muchas personas que están pendientes de los vídeos que ecuaboli jose barba pone si muy contento de dedicarle todo el triunfo a la gente ya estuvo muy concurrida de machala siempre siempre me han apoyado te llevo muchos años representando esta ciudad a mi provincia muy contento este agradecerle a ellos este la victoria siempre es para ellos para la familia para las personas que están cerca de mí que siempre apoyan que nunca desmayan este pasado unos tiempos muy difíciles todos también hemos pasado un tiempo muy duro estamos recuperándonos y mediante el ecuaboli unimos de nuevo a las personas este y muy bonito no que sea en ese tipo de encuentros para volvernos a unir volvernos a encontrar que es lo que se quiere niño los saludos van por aquí para la familia para mis hermanos que ven estos vídeos allá en españa la gente que siempre está pendiente amigos que me saludan entre arenillas de huaquillas toda esa gente que siempre está pendiente y me pregunta de los de los encuentros este y esta victoria va para ellos y nada esperando que más adelante podamos dar más encuentros un próximo encuentro si este viernes estaremos en la cancha de la liga donde el muelón este un partido de exhibición contra la hormiga este de algo de acordar la invitación a toda la gente que se dé cita el día viernes 4 de la tarde estaremos ahí en la liga este dando un espectáculo más y esperamos que la gente asiste lo felicitamos por el triunfo que obtuvo en esta tarde y también por el deleite que dio para la afición deportiva niño si nada que agradecer a toda la gente siempre se da cita nunca deja de apoyar y agradecer siempre a las personas que asisten este a usted también por la cobertura que mantiene informada toda la afición del ecuabole todos estarán pendientes más tarde del vídeo y nada agradecerle a usted y a todas las personas que han asistido hoy bueno muchísimas gracias niño mis felicitaciones también me encuentro con álex oña que nos visita de santo domingo y ha estado participando frente al niño que nos puede decir para ecuabole jose barba bienvenido alex buena buena tarde nada que un partido duro y no lo mismo pues y no llegando todo el trito del día puede jugar de bueno lo mismo perdimos todo lo que pudimos pues igual tampoco que veníamos a ganar ni nada siempre subimos que era un partido duro y se dio lo que se pudo claro exactamente alex una pregunta a qué se debe pues el apodo de mami teta era mi hermano que jugaba boli el más dejó de jugar y ahí yo salí a jugar y como ya el man ya no juega ya me dijeron a mí a tu hermano era de mami teta o sea le preguntamos esto porque la afición deportiva siempre está pendiente de los vídeos que sube ecuabole jose barba y que siempre quieren saber las anécdotas y los apodos y todas estas cosas también alguna anécdota la verdad que solo en el boli el boli disfrutando todos los mejores partidos que se da uno lo mejor que se puede un saludo para quien para mi familia para mi mujer y para mí bueno muchísimas gracias por el espectáculo que brindaron a pesar de que perdió pero fue un buen espectáculo yo me goce en verdad y la gente que está viendo este vídeo creo que también si no sé si fue un bonito encuentro y se perdió pero si yo todo lo que se pudo y yo auguro que algún día obtenga un triunfo pues y que siga dando lo mejor para la afición deportiva claro claro el boli es así vuelve se pierde y se gana y que el rato venimos a la revancha y de copa canal no sabe nada no 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 la verdad que no no sé la verdad eso no he dicho nada bueno muchísimas gracias alex y mis felicitaciones a pesar de que ha perdido ya no sé muchísimas gracias bueno felicitaciones bueno pues de esta manera cerramos este encuentro deportivo donde obtuvo el triunfo el niño desde las canchas del inter machala con cámara de rosita ovaco reportó jose barba rogel será hasta un próximo vídeo donde nos volvamos a encontrar